Sigue así mi hijo, me haces orgulloso con cada paso que das Mi gracia es suficiente, oigo tus preguntas y yo no te dejaré Lo juro, lo juro No te soltaré nunca jamás Te veo ahí donde estás y yo te tengo en mi plan No te soltaré nunca jamás Te veo ahí donde estás y yo te tengo en mi plan No te pude ver a través del velo de mi religión Ahora yo sí puedo ver cuánto tú me amas y no vuelvo atrás Lo juro, lo juro No te soltaré nunca jamás Te veo ahí donde estás y sé que estoy en tu plan No te soltaré nunca jamás Te veo ahí donde estás y sé que estoy en tu plan Yo solo quiero lo verdadero Yo solo quiero lo verdadero Yo no quiero pretender Yo solo quiero lo verdadero Oh Jesús, yo Yo solo quiero lo verdadero No te soltaré nunca jamás No te soltaré nunca jamás Te veo ahí donde estás y yo te tengo en mi plan No te soltaré nunca jamás Te veo ahí donde estás y yo te tengo en mi plan Tú eres todo lo verdadero Tú eres todo lo que estás y yo te tengo en mi plan Tú eres todo lo que estás y yo te tengo en mi plan No te soltaré nunca jamás Te veo ahí donde estás Y yo te tengo en mi plan No te soltaré Nunca jamás Te veo ahí donde estás Y sé que estoy en tu plan Muchas gracias por ver este video Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el Evangelio Hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta Sería una bendición Dios te bendiga